El papel allá está todo Bueno amigos, este... Démosle, démosle Tienen que entrar todos ahí juntos Bueno ahí creo que van a escuchar otras voces Pero estamos grabando ahí para... Para ambos Ahí está para video chat Y para... Para... ¿Cuál es el de... Don Chon? Este Don Chon Bueno en estos momentos pues es de más hablarlos Solo vamos a ver... La entrada nada más de... Y la verdad pues... Vamos a agarrar aquí Y vamos a ver la presentación de que... O sea van a mencionar un montón de... A ver... 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 Hola... Está... Hola... 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 Esta buena... Las manos con el chino Pueden hacer un reto Nosotros tenemos el reto No lo sé Y estamos llevando a la caja No, 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 no No, 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 no Se nos llevaba a la puta Y... 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 Esto será llamado Si Vamos a dar el inicio en esta hora de la tarde. ¡Qué feliz! Vamos a recibir entonces a David Ramírez Castillo, que representa el ativo de la quinceañera. Y otras vienen en tanto, también, carlitositos, arrebatos que trae el coquín y las zapatillas. Luego siguen Yasin y Guacán. Aquí es el ativo de honor. Bien, aquí viene. Un fuerte aplauso entonces a David Ramírez Castillo. Vamos a recibirlo acá, que es la Ramón de Món. A continuación tenemos la entrada del chamelán Axel Trujillo Castro. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Una foto ahí, una foto ahí, una foto ahí. Una foto ahí. Está bien, falta el papá y el papá. Ya. Como último punto tenemos para que se añera a este compañero y seracantillo, acompañado de sus padres, Floresteño, Gutiérrez y el Rodolfo por acá en Ventura. Un fuerte aplauso para él. ¡Bravo! ¡Bravo! Por esto, diga que no es necesario. Gracias, Dios. ¡Bravo! Me asumido, dejar las mujeres y pasar a ser un honor y adoración. Dios bendiga grandemente a esta familia que ahora se encuentran acá en Ventura. y en el nombre de ellos le dan la bienvenida a todos los invitados que ahora están presentes acá en casa de Winter Turacán. Así es de que, como último punto, le damos la bienvenida a la quinceañera, a la quinceañera, David, un fuerte aplauso. Y gracias. y, a la muddyais. El stand-up. Y así fue como fue la entrada de nuestra hermosa quinceañera... y ahora procedemos con el cambio de zapatillas, que sus padres tendrán el honor de hacerle el cambio de zapatillas que pasará de ser meña a señorita. Un fuerte aplauso entonces, invitamos a los padres que van a tener el privilegio de hacerlo y están muy felices, así es de que vamos a tener este punto muy especial. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.